muy buen día bienvenidos a otro vídeo tutorial de bio time pero y el día de hoy vamos a hablar sobre las posibilidades que tiene este software para sincronizarse con la nueva tecnología de reconocimiento facial de z kateko estoy hablando de la tecnología visible light estamos hablando de una nueva tecnología un nuevo algoritmo de reconocimiento que incorpora funciones de inteligencia artificial y aprendizaje profundo para brindarnos una nueva experiencia de usuario en soluciones faciales sin contacto las características principales de todos estos equipos es que tienen de reconocimiento facial proactivo hasta tres metros de distancia detección de rostro vivo antifalsificación y una de las funciones más importantes es la posibilidad de enrolar rostros de forma remota a través del software o a través de una selfie que nosotros compartamos a los usuarios del software todos los relojes checadores y dispositivos de control de acceso con tecnología visible light son compatibles con bio time pro algunos dispositivos requieren una actualización sólo contacte a su proveedor para conocer las posibilidades de compatibilidad esto incluye a los dispositivos de nueva generación de reconocimiento facial de palma y detección de temperatura corporal y fiebre para situaciones de reducción de contagio el día de hoy vamos a demostrar la función de enrolamiento remoto con el dispositivo horus e1 un dispositivo de reconocimiento facial ultra compacto con tecnología 4g entonces ya tenemos conectado un horus de forma automática a nuestro bio time en este caso estamos viendo que el dispositivo tiene únicamente 15 usuarios pero no tiene ninguna biometría también el dispositivo está asignado al área méxico vamos a explorar el módulo de personal y nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso el personal nos está indicando qué tipo de biometría tiene enrolado y si nos damos cuenta tenemos una una biometría que indica rostro y otra que dice rostro bl el rostro bl es precisamente el rostro visible light o el rostro de algoritmo luz visible que es el que vamos a probar en este momento este otro rostro es el algoritmo facial anterior el que se promocionaba en equipos como el u face el i face el g3 el mb esta tecnología facial si bien sigue siendo funcional actualmente queda obsoleta debido al bajo rendimiento que tiene comparado con los dispositivos visible light si nos damos cuenta también por ejemplo le damos clic a una a un personal y vemos que la persona puede tener agregada una foto en este caso hay que no hay que confundirnos pues esta foto es únicamente para identificar el personal en nuestro software esta foto no tiene que ver con el rostro visible light ni con el rostro del algoritmo facial anterior donde si vamos a poder encontrar la información del rostro visible light de la persona va a ser en ajustes de dispositivo y aquí en donde dice biofoto a nivel a nivel software a nivel bio time vamos a reconocer estas funciones de el rostro visible light como biofoto entonces esta es la primera forma en la que nosotros podemos enrolar rostros de forma remota simplemente nosotros subiendo una foto de un rostro en esta interfaz de biofoto en el módulo de personal algo muy curioso que pasa con el software como como les comenté es un algoritmo inteligente que detecta rostros con inteligencia artificial y por ejemplo si nosotros intentamos subir una foto donde no se ve claramente un rostro e intentamos hacerla pasar por una biofoto el software nos va a dar este mensaje de error que no se detecta un rostro válido en la foto intente con otra foto entonces si procedemos a subir una foto en formato jpg que si se vean claramente si se distingue claramente un rostro entonces no vamos a tener ningún problema y como vamos a ver esta algoritmo esta enrolamiento se transforma en una biometría de rostro visible light en el momento en que esa persona se acerque a uno de los dispositivos con los que sincronizamos esta foto vamos a tener esa gestión de asistencia y ese control de exceso con todas las funciones que les comenté de antifalsificación proactivo a tres metros de distancia en cualquier momento nosotros podemos acercarnos a la biofoto de una persona para corregirla en caso de que hubiéramos cometido algún error y lo hubiéramos enrolado a la persona incorrecta la segunda forma de enrolar rostros de forma remota a bio time pro es a través de una selfie y eso lo vamos a lograr básicamente con una url una liga que es parte de lo que ya incluye el software al estar instalado y estar corriendo para hacerlo un poco más claro primero nos vamos a acercar a la parte de dispositivo y después a biofotos aquí vamos a encontrar las funciones de aprobación de biofotos pero lo que les quiero enseñar en este momento es esta función del código QR este código QR nos va a estar generando al escanearlo nos va a dirigir a una liga que es en donde nosotros vamos a poder tener la interfaz del enrolamiento con una selfie entonces no es necesario instalar una aplicación aparte para tener esta función simplemente es parte de lo que incluye bio time al estar funcionando y al estar corriendo en un ambiente de nube privada esta es la liga que incluye este código QR nosotros también la podemos introducir o compartir manualmente y el formato es después del puerto de comunicación vamos a escribir diagonal BL register es decir registro visible light diagonal y vamos a ir a esta liga como pueden ver esta es la interfaz es parte del software simplemente aquí los empleados van a al entrar a esta liga van a introducir cuál es su número de empleado esta sería la única condición que tenemos para trabajar con bio time pro que los empleados que quieran registrar su rostro previamente conozcan cuál es el número de empleado que tienen asignado en el software y al mismo tiempo a nosotros hacer clic aquí en este caso estoy en un navegador web entonces me va a pedir que yo seleccione un rostro de los que yo tengo previamente agregados en mi computadora pero si yo abro esta misma liga en un celular a dar clic aquí voy a poder abrir la cámara frontal o la cámara trasera para tomar una foto de un rostro o tomarme una selfie y mandarlo al registro en el software en estos momentos acabo de hacer el registro de selfie a través de mi celular entonces regresamos a nuestra interfaz anterior de bio time pro y vamos a encontrar estos registros de bio fotos en la interfaz de datos y bio fotos como tal de forma por defecto el software está configurado para que cuando un personal se tome una bio foto se muestre en esta interfaz para ser aprobado o rechazado por un administrador del sistema entonces aquí veo que el empleado Alberto que es el empleado número 100 aquí tenemos una foto que tenemos con la que identificamos al empleado en el software que es opcional aquí tenemos la bio foto que se tomó con una selfie cuando se tomó y actualmente esto sigue pendiente no se ha procesado todavía el usuario no tiene acceso o no tiene derecho a checar con su rostro yo puedo ignorar esta este intento de registro simplemente dando clic en el botón de eliminar o también yo puedo aprobar esta foto para que se procese en si agrega el software o también si veo que la foto sí coincide o que si este es el empleado en cuestión yo puedo proceder a aprobar esta bio foto por aquí podemos poner si lo vamos a aprobar o a rechazar si incluso si lo estamos rechazando podemos poner un comentario de por qué lo estamos rechazando en este caso lo vamos a aprobar y nos pregunta si quiero sobre escribir cualquier otra otra bio foto que ya estuviera registrada a este usuario en este caso voy a indicar que sí y nos queda el resto de los de los rostros de las bio fotos registradas independientemente para aprobar si nosotros quisiéramos saltearnos este paso y que no sea necesario aprobar las bio fotos que se registran independientemente nosotros podemos configurar eso en dispositivo, configuraciones, configuración y donde dice política de aprobación de bio foto aquí por ejemplo por defecto está configurado para que si nosotros agregamos un rostro directamente en el módulo de personal se aprueba automáticamente pero si yo agrego un rostro a través de una selfie o a través de importación masiva que se tenga que pasar por un proceso de aprobación de parte del administrador cuando es cargado a través del dispositivo, es decir que nosotros nos acercamos directo al ORUS o al dispositivo visible light para registrar nuestro rostro, obviamente queda automáticamente aprobado si nosotros nos fijamos en nuestro dispositivo vamos a ver que el ORUS ya marca que tiene en este caso un rostro en la sección del dispositivo el rostro es indistinto de si es visible light o si es del algoritmo anterior pero aquí vemos que ya tenemos esta sincronización en estos momentos yo procedo a acercarme al ORUS para ver que efectivamente el reconocimiento facial se ha logrado y así como vemos ya tenemos ese reconocimiento sin contacto a través del registro de selfie por último la forma de agregar fotos de forma masiva es también a través de las fotos en formato JPG esto también en el módulo de dispositivo, datos y biofotos vamos a dar clic en donde dice biofotos y nos va a pedir que carguemos estas fotos en formato JPG ya con el ID o el identificador del empleado en este caso subo empleados del 131 al 136 que ya existen en el software no los voy a sobreescribir, no voy a ignorar el error el error es que detecte una foto que no es un rostro le vamos a dar clic en confirmar en este caso si obtenemos este error quiere decir que estamos agregando un rostro con ID que no existe en el software entonces no se puede procesar en este caso esto es por el usuario 132 entonces yo voy a proceder a cargar a mis rostros de forma correcta ignorando este usuario le damos clic en confirmar se van a agregar en la interfaz para nosotros aprobarlos, rechazarlos podemos agregarlos masivamente aquí al darle clic en aprobar y listo, en estos momentos nos acercamos a nuestro dispositivo y vamos a ver que se van a ir agregando se van a ir sincronizando con todos los rostros que acabamos de aprobar nosotros aquí refrescamos la sincronización se está llevando a cabo y después de unos momentos vamos a ver que efectivamente esos nuevos rostros ya se han agregado al algoritmo facial y ya los empleados van a poder checar en el dispositivo vemos también, corroboramos que en el módulo de empleado damos clic a alguno de estos empleados y efectivamente su biofoto debe de estar configurada en esta interfaz eso sería todo por el momento y nos vemos en el siguiente entrenamiento muchas gracias